Lectura del Mahabharat Capítulo 14 El bosque Kándava es calcinado Los yadus entregaron inmensas cantidades de riqueza a Arjuna y él abandonó Dwarca acompañado por una extensa caravana de cuadrigas y elefantes así como cientos de miles de vacas adornadas con seda y oro Su badra viajó con él sobre una magnífica cuadriga dorada tirada por grandes corceles blancos Pronto llegaron a Indraprasta y Arjuna se dirigió directamente hacia Yudhishthir Se aferró a sus pies y luego le adoró según las ordenanzas bédicas Arjuna adoró a continuación a Dhaumya y a los demás rishis de la corte Una vez finalizadas las ceremonias, sus hermanos le abrazaron con lágrimas en los ojos y le pidieron que les narrara todas sus aventuras Tras dedicar un tiempo a sus hermanos, Arjuna fue a ver a Draupadi Al entrar en su aposento, ella se apartó de él, diciéndole Arjuna, ¿qué te trae por aquí? Deberías estar con tu nueva esposa Esa hija de la raza Shadvata Te estará echando de menos Draupadi se sentó dándole la espalda Era su favorito entre los pándavas y temía que él prefiriera ahora a su badra El pándava le pidió perdón repetidamente y le aseguró que su amor por ella de ninguna manera se había visto reducido Draupadi habló con voz angustiada Un nudo añadido siempre afloja el primero, por muy fuerte que éste sea Arjuna procuró consolar a la hermosa Draupadi pero ella permaneció en silencio, apartando la mirada Al darse cuenta de que no iba a convencerla abandonó la sala y regresó con su badra Le pidió que se vistiera de pastorcilla Quería recordarle a Draupadi que su badra era hermana de Krishna el amado señor de Draupadi Krishna fue pastorcillo los primeros años de vida en una pequeña aldea Arjuna esperaba que si su badra se mostraba vestida de pastorcilla se despertaría en Draupadi el afecto natural que sentía por Krishna y lo transferiría a su hermana Llevaron a la princesa Yadu a la cámara de Draupadi vestida con una sencilla tela de seda roja Las sirvientas que la acompañaban dijeron Esta doncella ha preguntado si puede ser tu sirvienta Su badra se inclinó presurosa ante Draupadi y declaró He venido a preparar su lecho Draupadi nunca había visto a su badra y no la reconoció Pero al percibir su comportamiento humilde y como la rústica vestimenta de su padre le recordaba a Krishna el corazón de Draupadi se derritió Alzó las manos y la bendijo diciendo Que consigas ser la esposa de un héroe y la madre de otro héroe y que nadie se te oponga Su padre replicó Que así sea Entonces se identificó Soy su badra la hermana de Krishna Draupadi sonrió y abrazó a su coesposa Sus celos e iras se disiparon al comprobar la gentileza de su badra Le pidió a su badra que le contara todo sobre Dwaraka y Krishna Hablaron durante horas Luego Draupadi tomó a su badra de la mano y la llevó a ver a Kunti Las dos reinas Pandava pronto se hicieron amigas íntimas y pasaban mucho tiempo juntas hablando de las actividades de Krishna y sus acompañantes Krishna y Balaram llegaron a Indraprasta unos días después del regreso de Arjuna Krishna Krishna entró en la ciudad de los Pandavas acompañado por sus hijos y ministros al frente de un gran ejército A las puertas de la ciudad salieron Nakula y Sahadeva a recibirlo Mientras avanzaban en formación por la carretera principal miles de ciudadanos se alineaban al borde de la misma jalearon y adoraron a Krishna y a su hermano mayor mientras avanzaban lentamente hacia el palacio de Yudhishtir Los Yadus observaban el estado de la ciudad Las carreteras se mantenían inmaculadas barridas y rociadas con agua perfumada A todo lo largo de los laterales de las amplias avenidas había vallas adornadas con brillantes guirnaldas Sobre los tejados de las elevadas mansiones blancas ondulaban innumerables banderas y estandartes El aire estaba impregnado del dulce aroma de los aloes encendidos y podía oírse el sonido de los instrumentos musicales Krishna y Balaram entraron al palacio de los Pandavas y se presentaron ante Yudhishtir y sus hermanos Yudhishtir adoró a Balaram ceremoniosamente y abrazó a Krishna de manera afectuosa Krishna ofreció su respeto y adoró a Yudhishtir y Bhima Luego tomó asiento en la sala de asambleas Muchas personalidades importantes de Dwaraka se sentaron también incluidos Akrura, Uddhava, Satyaki, Krita Bharma, Sarana y los hijos de Krishna, Pradyumna, Samba y Aniruda Entonces Krishna le hizo entrega a Arjuna de los regalos nupciales destinados a su badra que enviaban los parientes de Dwaraka Le dio a Yudhishtir montones de lingotes de oro y gemas preciosas Krishna le regaló también al rey mil cuadrigas adornadas con ristras de cascabeles dorados Cada cuadriga contaba con un tiro de cuatro corceles conducidos por aurigas cualificados diez mil vacas lecheras mil caballos blancos del color de la luna con arneses dorados y mil mulas blancas de crines negras capaces de correr a la velocidad del viento Asimismo, Balaram le entregó a Arjuna como regalo nupcial mil elefantes similares cada uno de ellos a una colina ataviados con ornamentos y cascabeles de oro Se ofrecieron a los pándavas innumerables artículos que colocaron ante ellos los sirvientes de Krishna Las riquezas ofrecidas por los yádavas apiladas en el exterior de la sala parecían un mar extendiéndose en todas las direcciones Yudhishtira aceptó gentilmente los regalos y luego hizo lo necesario para que todos los yádavas encontraran acomodo en su palacio Los yádavas y los pándavas pasaron muchos y muy felices días juntos y cuando llegó el momento de la partida los pándavas a su vez les ofrecieron gemas resplandecientes de regalo Los yadus dirigidos por Balaram regresaron a Dwaraka pero Krishna decidió quedarse dispuesto a pasar algún tiempo en solitario con Arjuna Un día, Arjuna sugirió Krishna, los días son muy calurosos Vayamos a pasar un tiempo a orillas del Yamuna Allí hemos construido muchas casas de recreo excelentes Krishna estuvo de acuerdo con la propuesta y ambos partieron Pronto llegaron a un lugar encantador en medio de bosques de altos árboles A lo largo de las orillas se alzaban elevadas mansiones blancas parecidas a una ciudad de dioses Krishna y Arjuna entraron en una de las casas donde se les sirvieron múltiples alimentos con los alimentos exquisitamente condimentados así como bebidas y hacieron sobre divanes dorados envueltos en cobertores de seda Tras descansar unas horas decidieron dar un paseo por el bosque Los dos héroes deambularon por las orillas debatiendo sobre las artes marciales y las batallas que cada uno de ellos había librado Tras recorrer un trecho se sentaron en un banco de marfil colocado en las inmediaciones de un denso bosque Mientras seguían hablando de entre los árboles surgió de repente un bramán Lo miraron sorprendidos Se parecía a un viejo árbol sala y su tez era similar al oro fundido Su barba y cabellos eran amarillos y resplandecía como el sol por la mañana Sus dos ojos se asemejaban a las hojas del loto y el cuerpo estaba bien formado y poderoso A medida que el bramán iba acercándose candente como el fuego Krishna y Arjuna se levantaron en espera de sus órdenes El bramán con voz atronadora declaró Sé que sois los principales de entre todos los hombres Personalmente soy un voraz bramán que come demasiado Por lo tanto vengo a solicitaros alimentos y que me satisfagáis Tanto Krishna como Arjuna unieron las palmas y le preguntaron al bramán qué alimentos prefería El bramán respondió No tomo alimentos corrientes Habéis de saber que soy Agni el dios del fuego Dadme alimentos que me complazcan Por favor ayudadme a devorar este bosque Kandava Al mismo tiempo señaló la jungla en la que se encontraban Aunque ya había intentado varias veces consumir el bosque Indra repetidamente frustró sus esfuerzos Eso se debía a que en el bosque vivía un amigo de Indra Takshaka el Naga Siempre que Agni ardía y se disponía a devorar el bosque Indra mandaba torrentes de lluvia que lo detenían El dios del fuego continuó Vosotros dos sois expertos en armamento Con vuestra fuerza seréis capaces de evitar que Indra me detenga Así consumiré este enorme bosque Oh héroes Este es el alimento que deseo me concedáis Krishna y Arjuna se miraron sorprendidos Le aseguraron a Agni que harían todo lo posible para ayudarlo Pero sentían curiosidad por conocer las razones por las que quería consumir ese bosque en particular El dios les explicó que el bosque que andaba contenía numerosas especies de hierbas medicinales y necesitaba dichas hierbas porque padecía una enfermedad debida al consumo excesivo de gui Un rey llamado Suetaki había llevado a cabo un gran sacrificio donde se ofrecieron al fuego tan amplias cantidades de gui que Agni enfermó Brahma le informó de que se curaría si consumía las hierbas medicinales del bosque Kandava Cuando los intentos de Agni fracasaron Brahma le manifestó que lograría su objetivo si era capaz de conseguir ayuda de Krishna y Arjuna Brahma le había asegurado En una encarnación previa esos dos hombres fueron en realidad las infalibles deidades Nara y Narayan Han aparecido en la tierra para dar cumplimiento al objetivo celestial Por lo tanto solicita su ayuda Agni concluyó Dependo pues de vosotros He de consumir este bosque Brahma también me ha informado que los seres que habitan este bosque son pecadores que deben ser destruidos Por consiguiente no albergueis duda alguna La autoridad aprueba este acto Arjuna respondió Yo poseo muchas armas celestiales pero carezco del arco adecuado para afrontar su poder Si he de cumplir la tarea que nos encomiendas necesitaré una inagotable aljaba de flechas y una cuadriga tirada por corceles celestiales Si puedes proporcionarme estos elementos con toda seguridad cumplirás tu deseo Agni meditó en Varuna el dios de los mundos inferiores y la deidad apareció de inmediato preguntando ¿Qué puedo hacer por ti? Agni sabía que Varuna guardaba muchas armas celestiales en las profundidades del océano por consiguiente le pidió que regalara a Arjuna el arco celestial Gandiva así como dos aljabas cuyas flechas nunca se agotaran Agni también le pidió a Varuna que trajera la cuadriga perteneciente a Soma el dios de la luna Varuna accedió e hizo que todas aquellas cosas se manifestaran de inmediato Arjuna contempló con asombro el arco Gandiva dijérase un arco iris engastado de gemas celestiales era sin mácula y tan alto como un hombre el Pandava tomó en sus manos el resplandeciente arco y lo encordó enérgicamente un sonido como el estruendo de la tronada se propagó por el bosque aterrorizando a todas las criaturas el satisfecho Arjuna con el arco en las manos se acercó a la enorme cuadriga dorada estaba repleta de distintas armas celestiales así como las dos aljabas inagotables la cuadriga estaba uncida con arneses dorados a unos corceles plateados de la tierra de los Gandharvas aquellos caballos eran capaces de ir a cualquier lugar del universo y alcanzaban la velocidad del viento o de la mente sobre la cuadriga ondeaba una bandera con la imagen de Hanuman el gran mono siervo de Ram Hanuman parecía abrasar todo lo que abarcaba su mirada otras banderas ondeaban en la cuadriga con imágenes de bestias feroces todas las criaturas crujieron terriblemente según sus usanzas Arjuna unió las palmas y caminó respetuosamente alrededor de la cuadriga y luego subió a ella como el virtuoso asciende al cielo se revistió con la armadura celestial que le esperaba erguido con el arco gandiva en la mano pudiera decirse el mismo sol resplandeciendo tras una nube vespertina luego condujo la cuadriga sonriendo mientras oía el estruendo ruidoso de sus ruedas Varuna también le dio a Krishna una maza llamada Kaumodaki que al hacerla girar emitía un fuerte rugido y que era capaz de aplastar incluso a los daitias y dhanavas Krishna montó en la cuadriga de Arjuna declarando que él sería el conductor Arjuna volvió a dirigirse a Agni oh dios del fuego estamos preparados para satisfacer tu demanda armado con el gandiva y ayudado por Krishna soy capaz de oponer resistencia a todas las huestes de los dioses junto con los asuras que decir de Indra por consiguiente arde tanto como quieras y abraza este bosque Agni se propagó de inmediato por todo el bosque y empezó a consumirlo con sus siete tipos de llamas adoptó el terrorífico aspecto que asume al final de la eternidad cuando lo destruye todo Krishna se dispuso a conducir la cuadriga alrededor del bosque se movía a tal velocidad que parecía estar presente a la vez en todas las veredas del mismo cuando Arjuna veía alguna criatura procurando escapar de la conflagración de inmediato la derribaba al morir en presencia de Krishna la deidad suprema todas las criaturas que perecieron en el bosque asumieron formas espirituales que ascendieron a las más altas regiones de la trascendencia el bramido del fuego cubría muchos kilómetros a la redonda llamaradas rojas anaranjadas y azules se elevaban a los cielos los lagos y estanques del bosque hirvieron hasta quedarse secos y las rocas se fundieron ninguna criatura escapó del incandescente bosque Cándava y sus alaridos se mezclaban con el crepitar del fuego ardió hasta tal grado que incluso provocó temor entre los celestiales que fueron como un solo individuo a preguntarle ansiosamente a Indra señor de los inmortales ¿por qué está quemando acni todas esas criaturas? ¿ha llegado el momento de la destrucción de los mundos? Indra fue a enterarse por sí mismo de lo que estaba sucediendo en la tierra preocupado por su amigo Takshaka salió inmediatamente a detener el fuego mandó torrentes de lluvia que cayeron como columnas tan densas como los troncos de los árboles pero la lluvia se volvía vapor debido al calor del fuego incluso antes de llegar al bosque entonces Indra se enfadó y amasó enormes nubes que doblaron la cantidad de lluvia el bosque con las llamas y el humo que se elevaba y los rayos y cortinas de lluvia desplomándose de los cielos era un lugar aterrador Arjuna vio los intentos de Indra de apagar el fuego y envió cientos de miles de flechas que formaron una red tupida sobre todo el bosque la red hizo el papel de un enorme paraguas que detuvo totalmente la lluvia que estaba cayendo el rey Naga Takshaka no se encontraba en el bosque candaba pero su esposa y su hijo se vieron atrapados por las llamas trataron de escapar rápidamente por arriba pero Arjuna los vio al instante lanzó una flecha que cortó la cabeza de la serpiente hembra luego dirigió otra flecha hacia el hijo de Takshaka Ashvasena Indra al observarlo alzó un violento vendaval alrededor de Arjuna que le dejó temporalmente sin conocimiento Ashvasena se escapó y desapareció por los cielos Arjuna al recobrar el sentido se enfadó con Indra lanzó un desafío al dios y cubrió el cielo de flechas Indra también se enfureció con Arjuna y lanzó su tremenda arma rayo sin demora Arjuna invocó el arma vallavia que dispersó las enormes nubes negras esa potente arma de viento disipó completamente la energía de los rayos de Indra y sus fogonazos el cielo se despejó y empezó a soplar una leve brisa Agni se enardeció aún más aventado por la brisa y saciado por la grasa de los cuerpos que ardían en el bosque llenó el cielo con sus estruendos Indra invocó a una multitud de celestiales para que lucharan contra Arjuna aparecieron huestes de poderosos guerreros celestiales que empezaron a lanzar sus armas tanto Arjuna como Akrishna se lanzaron contra ellos bolas de hierro incandescentes balas rocas e innumerables flechas Arjuna detuvo todos estos proyectiles con sus flechas al mismo tiempo derribó a sus atacantes que se precipitaron gritando al fuego Arjuna era inconquistable mientras se erguía en el campo de batalla lanzando sus mortales flechas y Krishna dirigía hábilmente la cuadriga Indra montó entonces su elefante celestial Airavata y se lanzó sobre Arjuna y Krishna exclamando esos dos ya están muertos blandió su arma personal denominada Bajara y hostigó a su elefante al ver los demás dioses principales avanzar a Indra se dispusieron a seguirle Yamarash aferró su bastón justiciero Kubera su maza y Varuna su lazo Skanda el comandante del ejército celestial blandió su arma Shakti y Surya llegó con su dardo brillante los demás dioses cargaron en seguimiento de Indra con las armas en alto los Vishvadevas Sadhyas Rudras Vasus y Marutas avanzaron como un solo hombre hacia Arjuna y Krishna que esperaban audazmente sobre el terreno aunque los celestiales se esforzaron al máximo fueron incapaces de vencer a Krishna y Arjuna los dioses heridos por las flechas místicas de Arjuna tuvieron que retirarse Indra sonrió estaba satisfecho con Arjuna quien después de todo era su hijo y también entendía la posición de Krishna Indra sabía que nadie puede vencer a Krishna ni a quien Krishna apoye obviamente Krishna deseaba que Agni consumiera el bosque y al mismo tiempo estaba acrecentando la fama y gloria de su amigo Arjuna luego deseoso de probar aún más el poder de Arjuna Indra lanzó una densa lluvia de rocas Arjuna redujo en un santiamén con sus rápidas flechas las piedras a polvo entonces Indra arrancó la cumbre de una montaña grandiosa y se la arrojó a Arjuna Arjuna sin alterarse lo más mínimo hizo pedazos la cumbre voladora los cuales llovieron sobre el bosque a Indra le entusiasmó el predominio de Arjuna ordenó a los celestiales la retirada y mientras lo hacían una voz invisible sonó en los cielos Indra tu amigo Takshaka no está en estos momentos en el bosque ni es posible que derrotes en batalla Arjuna y Krishna esa pareja son Nara y Narayan los Rishis inmortales e invencibles son dignos incluso de la adoración de los dioses existe de luchar la calcinación del Kandava ha sido ordenada por el destino los dioses tras escuchar la voz reconocieron que pertenecía al creador universal Brahma retiraron entonces a sus moradas personales Agni siguió incinerando el bosque y a sus habitantes durante 15 días a medida que el bosque se consumía hordas de Raksaksas Dhanavas y Nagas trataron de escapar movidos por el pánico Arjuna acababa con ellos con andanadas de flechas mientras lanzaba sus abrasadoras flechas nadie podía ni tan siquiera mirarle el bosque quedó gradualmente reducido a cenizas y Agni se sintió satisfecho en Kandava vivía un cabecilla de la raza de los Asuras llamado Maya se mantuvo escondido en el subsuelo y una vez calmado el fuego se apresuró a salir del bosque tratando de escapar Agni persiguió a la Asura y Krishna blandió su arma en forma de disco Sudarshan dispuesto a acabar con él el inteligente Maya corrió hacia Arjuna y se postró a sus pies Arjuna concédeme tu protección sálvame te lo suplico postrado ante ti Arjuna levantó la mano y respondió no temas no podía rechazar a quien le pedía amparo se giró hacia Krishna y le pidió perdonar a la vida a la Asura Krishna bajó su arma y Agni también retrocedió en cuanto las llamas venguaron Indra volvió a aparecer ante Arjuna y Krishna Agni se colocó a su lado mientras Indra exclamaba oh parta oh Keshava habéis logrado lo que ningún celestial pudo conseguir por favor pedidme la bendición que deseéis me siento muy satisfecho Arjuna le pidió a Indra todas sus armas celestiales Indra sonrió y le respondió que le entregaría las armas aunque no en ese momento cuando Shiva le ofreciera a Arjuna su arma para su pata entonces Indra lo conduciría al cielo y le entregaría todas las armas ígneas y aéreas ese momento llegaría en un futuro Krishna le pidió que su amistad con Arjuna durara eternamente e Indra respondió que así sea por último Agni manifestó yo también deseo entregarte una bendición del mismo modo que yo me difundo por todo el universo por mi poder que tú seas capaz de ir donde quiera que desees del universo tras esto los dioses regresaron a los cielos mientras Krishna y Arjuna volvían a su mansión Maya se acercó a ellos se postró a los pies de Arjuna y dijo oh hijo de Kunti me has salvado de manos del furioso Krishna y del hambriento Agni dime qué puedo hacer por ti a cambio Arjuna replicó no puedo aceptar nada de ti a modo de recompensa este es mi principio inconmovible solo obro movido por el deber era mi deber salvarte y en consecuencia ninguna obligación te ata a mí ve en paz Maya alabó la virtuosa integridad de Arjuna pero insistió en ofrecerle algo al Pándala tan solo deseo complacerte Parta no has de verlo como recompensa alguna Arjuna repitió una y otra vez que no aceptaría nada de Maya no quiero impedir tus deseos si buscas satisfacerme haz algo por Krishna eso me satisfará más que nada en el mundo Maya se dio la vuelta mirando expectante a Krishna quien tras reflexionar unos instantes expuso tú eres el arquitecto de los demonios celestiales si deseas satisfacerme construye una sala de asambleas espléndida para yudistir las características de la misma serán únicas en todo el mundo debería contar con aquellas peculiaridades de la arquitectura que sean imposibles de emular las habilidades de la asura eran bien conocidas por Krishna Maya había construido muchos edificios singulares en los planetas superiores para daityas y dhanavas Maya consintió en satisfacer la petición de Krishna y los acompañó a ambos hasta Indraprasta donde fue presentado a yudistir el mayor de los Pandava expresó su admiración al escuchar el relato de Arjuna sobre el incendio del bosque Kandava recibió a Maya con honores y debatió con él sobre la sala de asambleas tras mucha reflexión Maya esbozó un plan luego se puso a sopesar donde encontrar los materiales necesarios para la construcción de la sala de asambleas celestial informó a los Pandavas que tendría que viajar a los Himalaya allí conservó una gran cantidad de diamantes y otras piedras preciosas de todo tipo incluidas algunas que no se encuentran en esta tierra iré a traerlas Maya explicó que Brixaparva rey de los danavas le contrató anteriormente para construir altares expiatorios para los asuras para ello reunió toda clase de materiales celestiales que almacenó en casa de Brixaparva en las cumbres de la montaña Mainaka también había una gran maza con la que Brixaparva en una ocasión resistió a los dioses en batalla Maya traería aquella maza igual a cien mil mazas corrientes y se la ofrecería a Bhima también traería de las profundidades de un lago que había en Mainaka la grandiosa caracola celestial la de Badatta para Arjuna si Arjuna hacía sonar aquella caracola en el campo de batalla haría pedazos el corazón de sus oponentes tras obtener el permiso de Yudhishtir el Asura se dirigió velozmente hacia el norte halló todas las riquezas protegidas por Yaksas y Raksasas y con su ayuda las trasladó a Indra Prasta tras ofrecer la maza a Bhima y la caracola a Arjuna se puso a trabajar y la caracola y a la caracola y a a la caraca